El recorrido por parte de las autoridades de la Alcaldía de Managua continuó la tarde de este jueves por las viviendas de los 12 barrios del Distrito 2 de Managua que fueron afectadas por las lluvias y los intensos vientos registrados en las horas de la madrugada. De manera inmediata nos dispusimos a hacer la evaluación de daños, hemos completado hasta el momento 111 viviendas con afectaciones, 108 con daños en el techo ya sea totales o parciales y 3 viviendas colapsadas totalmente. Estamos precisamente en una de las viviendas como pueden ver una estructura muy pequeña de madera, la mayoría madera muy vieja y que colapsó por las fuertes ráfagas de viento. Estamos esta misma tarde empezando la reconstrucción de esta vivienda de manera total. Los barrios afectados fueron Monseñor Lescano, Bataola Sur, Reparto España y Reparto Miraflores, cuyos pobladores estaban sorprendidos y asustados pues no es de costumbre que este tipo de fenómeno natural ocurra en la capital. Mi marido me dice, calmate, me dice del nervio, que es un huracán, porque yo estaba ahí y yo pegaba gritos y gritos incontrolables. Venimos aquí en nombre del comandante y de la compañía Rosario. Bueno, muchas gracias al comandante. Venimos a hacer la entrega. Y gracias por todo. Claro, aquí vamos a estar siempre. Vamos a hacer la entrega de los materiales para que se le construya una vivienda digna. Está bien. Fue algo espantoso, pero gracias a Dios que después estemos teniendo el apoyo del gobierno y esperar en Dios. Entre los materiales que fueron entregados a las familias afectadas están cuartones de madera, láminas de zinc y estructuras metálicas para iniciar las labores de reconstrucción de las viviendas. Segura, juventud y puestos compromisos. ¡No hay revolución! Para Crónica TN8, este es un reporte de Xochitl Espinosa. ¡Hasta la próxima!